La ropa deportiva con el tiempo, la verdad que muchas veces la vamos usando más casual y para distintos momentos del día. No necesariamente cuando estamos realizando alguna actividad física que alguien nos hace. Pero bueno, si sos de esas que realmente te gusta comprarte cosas deportivas, prendas, camperas, bueno, todo lo que tiene que ver para estar cómoda, hoy vamos a seguir presentándote parte de la colección de Lara Hersey, que ya sabes, es una marca que la podés elegir a través de su catálogo o si no, acercarte al nuevo local que está ubicado frente a Pateolmos en la calle Obispo Trejo 325. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!